...y a las casas también. Ha faltado que nos estén supervisando o avisando o estén pendientes. Han hecho un destrozo de no. Entendemos que esto es inversión, pero sin embargo... Es una inversión la de ustedes. Es lo mismo. Y además, si tú tienes que usar un máquina y un intel para tirar el perro, perdóname, pero no me importa. Yo voy a proteger mis patrimonios. Claro, yo estoy dispuesta a estar aquí todo el día de hoy, mañana, en lo que te han estudiado. Porque te dije, te acabo de mencionar ese apunto, falta de sensibilidad total. Estaba el juego y gilas que tienes al frente de resolver todas estas cuestiones, como Irene Miranza, nuevamente. A juguetazo, a juguetazo. Y la señora todavía dice, no fuimos nosotros, ahí estaban volgando. O sea, algo tan simple, que eso sí lo puede hacer. Entonces, todas las estructuras de nuestras casas están dañadas, no se ven. Pero el día de mañana, que queramos venderlas, va saliendo. ¿Y van a estar ustedes para responderles? Claro que no. Por lo pronto, mira, el compromiso es que hoy no se hace nada. O sea, hoy no se hace nada. Vamos a hacer nada. Porque la otra es subirnos al cerro y que nos dinamicen a todos ahí, a ver, son capaces de hacer. Y otra cosa, si lo van a hacer, que no se informen. No, yo se te informen, pero ya, tengo una cierra, estamos liberando el cerro, pero ya, esa cierra que no se puede.